En el mundo viviré, sin amor y sin orígenes de la vida ¡Que lo sé, mi gente! ¡Déjame ir a ver! ¡A ver a la chiquita! ¡Por siempre en el mundo viviré, sin amor y sin orígenes de la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué saga, Dios mío! Quizás la puedo ir a ver... ¿Eso en YouTube? ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí nada de pegarle a bolas! ¡Aquí nada! ¡Ya! Yo he vivido enamorado de ella Pero ella ha despreciado mi amor Cada día más de ella esperaré una oportunidad Cada día más de ella esperaré una oportunidad Por su casa yo me dejo pasar 30 y solo al caminar Para ver si ella me cobre tristeza y me pueda amar Para ver si ella me cobre tristeza y me pueda amar Pobre loco que ha vivido su dignidad Y estoy solo por esa mujer Ahora que hago yo Ahora que hago yo Si ella comprometida Ahora que hago yo Ahora que hago yo Si ella comprometida Por la noche lo pasaba soñando Que era ella que lo había mirado Que de ella sentí el cariño Que salía desde sus manos Que salía desde sus labios Pero el sueño no me saca María Luisa de allá Que mi sueño se haga realidad María Luisa de allá María Luisa de allá Que el sueño se haga realidad Que el sueño se haga realidad Margarida de allá Que el sueño se abra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!